Noticias, perdón por la interrupción, pero me gustaron No, está bien, quería Y las entendí casi todas Las entendí todas, las entendí todas, bacán Las entendí todas Voy mejorando ahí Ahora, aquí va a ser una versión Tengo algo que contarle, sí, porque estaba sonriendo como... Ok, tengo que contarle algo a todos los amigos que lo hemos mencionado durante este programón Life in Color, la fiesta de pintura más grande del mundo por primera vez en el sur de Chile el 27 de mayo, o sea, de marzo En su reactivo, tickets a la venta en sistema.ticket No lo olvides, el 27 de marzo Oye, ¿ustedes no bailan? ¿Soy el único bailando acá? ¿Saben qué? Yo ya no me gasto ni una gota de sudor más en este programón Pero es que a ti te encanta bailar Más los comerciales, Pachito